Hola amigos, soy Marco de León, el dominador de amores rebeldes, el dominador de amores imposibles, la solución a todos tus problemas, porque para mí no hay rebeldía ni nada imposible. Soy practicante del satanismo, le hago una invitación amigo o amigas, ¿tienes la inquietud o has querido alguna vez unirte al todopoderoso Lucifer? ¿Estás cansado de ese Dios, de ese Dios miserable que no, que no le ha ayudado en nada, que usted le ha entregado casi toda su vida y él no le ha podido solucionar sus problemas? Amigo, amigas, no nos digamos mentiras, usted sabe que con Lucifer, el todopoderoso, el todoglorioso, nuestro papá, Lucifer, él sí cumple, él sí cumple. Y yo soy el único elegido aquí en esta tierra terrenal para que usted haga el verdadero pacto. Yo le hago esa invitación, le hago esa inquietud, que usted lo piense, vea mis videos, contáctame, ¿qué estás esperando? Soy Marco de León, el dominador de amores rebeldes, deja el miedo y cambia tu vida.